Un saludo a todos los yaucanos, en especial a Luisa Sotero, que es del pueblo de Yauco. A esta hora, ¿qué podemos esperar para la noche en cuanto a la climatología de la luna? Vamos a estar observando la luna en su fase cuarto menguante, la puesta del sol a las 7, la salida del sol mañana, 6 de la mañana en punto. Aquellas personas que para mañana tengan planes de playa, tengan en cuenta que tenemos condiciones muy buenas de olas a través de Puerto Rico, olas locales entre 1 a 3 pies en lo que ronda a esta hora. Y para mañana esperamos olas en el Atlántico hasta 3 pies, también para el sur el viento mayormente del este, el noroeste todavía estará para mañana. Y acá podemos ver que para el lunes también contaremos con muy buen tiempo marítimo. Eso sí, recuerden que para el lunes esperamos algunos aguaceros, por favor, cautela. Y eventualmente, a largo plazo, para el miércoles esperamos condiciones marítimas peligrosas. Aproveche estos días. Actualmente desde Calle, hermoso el atardecer que se está dando a través de la montaña, pero sí nos deja ver más claro la brumosidad que persiste todavía sobre nuestra zona y que los aeropuertos se han mantenido marcando en números bajos. Al menos el de Ceiba con 7 millas a esta hora, San Juan con 8 millas. Más temprano, el aeropuerto de Aguadilla estaba marcando unas 6 millas de visibilidad. Y es que densa capa de polvo del Sahara está cubriendo Puerto Rico. Ya para mañana comenzaremos a ver quemerma. Y para el lunes contaremos con condiciones de cielos más despejados en términos del polvo del Sahara. A largo plazo, como saben, hay unas ondas tropicales saliendo de África, lo cual es normal para la fecha. Pero hay una onda tropical en particular que estamos monitoreando porque esta se espera que interactúe con un disturbio de mayor nubosidad. Y esta combinación lo que va a producir es una fuerte onda tropical que va a estar llegando a través de nuestra zona durante el miércoles. Esta región, aunque sí está siendo observada por el Centro Nacional de Huracanes, se le otorga tan solo un 30% de probabilidad de desarrollo. Y por el momento no es amenaza para Puerto Rico, todo tranquilo. Aquí podemos ver el pronóstico extendido, los días más lluviosos, el lunes y retomamos la lluvia desde el miércoles. Hasta aquí con este informe del tiempo. Hola a todos, buenas noches. Hoy sábado, condiciones brumas de bruma bien densa a través de Puerto Rico. En adición, calor. Hubo más temprano advertencia por calor para municipios costeros. Y todavía a esta hora podemos ver la densa bruma que se encuentra arropando Puerto Rico. El viento del noroeste seguirá arrastrando algo que quede a través de esa nube. Así que quiere decir que todavía para mañana veremos un día que aunque va a estar mejorando, va a transicionar a mejores condiciones todavía durante la madrugada y las primeras horas del día. Vamos a continuar con un cielo bien brumoso a través de Puerto Rico. En cuanto a las ondas tropicales que están saliendo de África, hay una en la cual el Centro Nacional de Huracanes se encuentra monitoreando. Esta cuenta con hasta un 40% de probabilidad de desarrollo. Este sistema se espera se encuentre con un disturbio del cual vaya a interactuar con esta onda, brindándole ese apoyo para poder formarse como una fuerte onda tropical que estaría en su punto más cercano a Puerto Rico durante el miércoles. Por el momento no se está hablando del desarrollo ciclónico ni nada por el estilo. Se habla de un evento de lluvia que estará afectando Puerto Rico desde el miércoles. Y aquí podemos ver que los efectos de humedad, de lluvia van a estarse acercando durante mediados de semana. Ya para mediados de semana hasta el viernes tendremos sobre Puerto Rico ese campo de humedad y finalmente el sistema se espera que continúe su rumbo hacia el Atlántico. ¿Qué esperar en Puerto Rico? Lluvia de miércoles a viernes. Las inundaciones son posibles cuando tenemos condiciones tan lluviosas a través de Puerto Rico. No tan solo urbanas, también repentinas, el aumento en los cuerpos de agua y deslizamientos. El viento de miércoles a jueves, condiciones ventosas. Estamos hablando de ráfagas cercanas a esas 30 millas por hora y el oleaje hasta 6 pies. Aquí podemos ver los próximos cuatro días como la actividad de lluvia para el miércoles. Se espera sea abundante a través de Puerto Rico. Para mañana veremos algunos aguaceros a través del interior oeste en horas de la tarde. El lunes aumenta la probabilidad de lluvia por una vaguada. Martes pinta como el día más seco de los próximos días a medida que para el miércoles se espera se está acercando este sistema. La onda tropical fuerte que va a estar afectándonos en Puerto Rico. La temperatura máxima hoy alcanzó 91 grados, manteniéndose por encima de lo que es normal para la fecha. Continuamos con esa bruma tan densa que los aeropuertos más tempranos estaban marcando entre 6 a 7 millas de visibilidad. En el caso de Ceiba, a esta hora está marcando tan solo 8 millas. En cuanto al pronóstico, extendido hasta un 40% de probabilidad de lluvia durante el domingo. El lunes, el martes sería el día más seco y a partir del miércoles esperamos actividad de lluvia por la fuerte onda tropical. Hasta aquí con el tiempo, pero ahora quiero que nos movamos a Francia. Esta viene siendo la sede de los Juegos Olímpicos París 2024. Y quiero que vean cómo luce la ciudad denominada como la ciudad de la luz. A través de esta imagen que fue captada desde la Estación Espacial Internacional. Internacional y como ustedes saben, en Telenoticias somos los líderes del laboratorio televirtual. Y por eso quería compartirles unos datos peculiares de la Torre Eiffel. Y es que precisamente cada lado de la Torre, precisamente de la Dama de Hierro, como así la conocen, pues se resaltan unos 18 nombres que totalizan unos 72. Y estos corresponden a científicos franceses. Entre las disciplinas representadas se destaca la física, la química, la matemática, astronomía y otras ramas de las ciencias naturales. Entre ellos, resalta Hippolyte Fissot, este es un físico, quien descubrió la velocidad de la luz. Y de esta forma, la icónica torre es visitada por millones de turistas anualmente. Y se ha convertido en un panteón de nombres ilustres que dieron vida a las ciencias y al progreso. Hasta aquí con esta intervención.